Pues les hago este videíto de cara lavada, no para que me juzguen, sino para darles un consejito. Y es el siguiente. Les voy a contar un poquito, primero que nada, del por qué lo estoy haciendo y por qué así, para enseñarles qué fue lo que me pasó. Yo hace ocho años me salieron unas manchas en la cara, justamente por abusar del sol. Nunca hay que abusar de nada. Y bueno, hace ocho años que me la he pasado obsesionada con ellas y con quererlas desaparecer de mi piel. A pesar de que tengo muy buena piel y que debería de estar agradecida por la piel que tengo, bueno, pues me obsesioné por quitármelas. Acudí a los mejores, pues yo creo que cirujanos y dermatólogos y muchos tratamientos me ayudaron, otros no tanto. Pero yo seguí y seguí adelante. Y este último tratamiento que me hice, pues mi piel ya no aguantó. Yo creo que mi piel ya está muy tratada y se empezó a abrir y me hizo estas abiertas. Y bueno, yo confío en que obviamente van a sanar y van a cicatrizar y van a estar bien, pero eso no es lo que importa. Yo creo que lo más importante es el llamado de atención de mi propio cuerpo y de, así lo veo yo, así lo entiendo yo. Y de entender que no es bueno, no es bueno obsesionarnos con nada, es una tontería, no es real. Hay que aceptar los cambios, porque todo cambia, eso es una constante en nuestras vidas. Nosotros cambiamos, nuestro cuerpo físico va a cambiar. Y si no lo entendemos, vamos a sufrir mucho. Entonces, bueno, pues es más que nada ese consejo de no hay que obsesionarse. A veces está divertidísimo utilizar los filtros y ver esas pieles perfectas, pero la perfección no existe, no es real. La realidad de las cosas es que vamos a cambiar todos, que nuestro físico cambiará, se modificará. Y hay que fluir con eso y que también confiemos en lo que también es real, de quiénes somos. Quiénes somos y la energía que somos y lo que entregamos y lo que damos y lo que hacemos sentir a las personas. Y eso es increíble. Y eso, eso a veces es hasta más lindo, porque no se ve, pero se siente. Y a veces solamente nos vamos con la finta de que lo que queremos ver, queremos que esté lo mejor posible. Hoy en día creo que es importante que cuidemos nuestro físico por una cuestión de salud, por los tiempos que estamos viviendo. Pero no nos obsesionemos. Nadie es perfecto. Pero lo que sí es que podemos ser, podemos ser más lindos cada día de aquí adentro. Esa oportunidad la tenemos a diario. Quizás el tiempo nos cambie físicamente, pero también el tiempo nos puede cambiar cada vez para mejor interiormente. Entonces, confiemos en eso. Les mando un beso enorme. Y nada, estoy muy, muy sensible. Besos, los quiero.